Muy buenas a todos gente, bienvenidos nada más a mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo, esta vez se trata de jugando al evento de Godzilla vs King Kong, que es entre comillas Godzilla vs King Kong. Sinceramente, lo que he estado probando, ya sabéis que no espero prácticamente nada de lo que queda de Warzone 1, y menos de los eventos, y la verdad, a mí me ha gustado bastante. Creo que es un evento que si lo pones para jugar como limitado 6 horas, o 12 horas, o incluso 24 horas como evento exclusivo, creo que puede estar guay, para darle la oportunidad a todo el mundo de jugar, por el tema de los horarios que hay diferentes. Pero por lo demás, no sé lo que te digo, o sea, juegas 4 o 5 partidas y te da la sensación que llevas literalmente todo el día jugando. O sea, el tema de estar todo el rato disparando a Godzilla o a King Kong para subir el tema de las rachas, conseguir la racha de la habilidad de King Kong o de Godzilla, que la verdad está guapa, la de Godzilla para mí es la mejor, porque la de lanzar una roca, pues a ver, King Kong tampoco puede hacer mucho más. Pero para lo que es un evento, a mí sinceramente me ha gustado, yo le pondría un 7,5 sólido, un 7,5 sólido. Creo que obviamente el mejor evento que hemos tenido, sin ninguna duda, fue el primer evento de Halloween, que fue yo creo que lo mejor de lo mejor, encima no duró tanto, creo, como los demás eventos, como el segundo de Halloween y como este en concreto. Y lo que os digo, no sé si os habrá parecido a vosotros, no sé si lo habéis probado, si todavía no lo habéis probado, si lo vais a relacionar ahora viendo mi gameplay, pero me gustaría saber vuestra opinión al respecto por los comentarios. Creo que se podría haber hecho un poquito más de cositas en el evento. Y nada, lo que os digo, si os gusta, ya sabéis que me podéis dejar un buen like, os lo agradezco un montón, que estéis apoyando los vídeos, tanto que no son de COD como de Call of Duty a muerte, así que os lo agradezco un montón. Y lo que os digo, espero vuestras opiniones por los comentarios. Y si no estáis suscritos, os recuerdo que os podéis suscribir, que es totalmente gratuito, activando la campanita para que os notifique de cuando subo vídeo. Vamos en el siguiente. Adiós. ¡Hola, tú! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Hola, tú! ¡Que le está pegando a Godzilla! ¡Mira, mira! Está bueno, tú miramos a por Godzilla. ¿Has visto como que se estaba corriendo Godzilla en el avión, tú? ¡Hola, mira! Está por ahí Godzilla y King Kong. Vamos a pico, ¿no? Antes estaba más en pick, ¿no? Ahora no está tan en pick, ¿no? Vamos a Godzilla. No, está igual, está igual. ¿A dónde vamos, tú? ¿A por Godzilla? ¡Míralo, míralo, qué guapo! ¡Hola, hola, hola! ¡Vamos a por Godzilla, por Godzilla! ¡A por Godzilla! ¿A dónde vamos? A por Godzilla. Es que está muy lejos de pico. Pero que no puedes llegar a pick. ¡Mira el avión! ¡Vale, vale! ¡A por Godzilla, va! Pero no podemos ir para allá, cabrón. ¿Cómo que no? Eso lo dirás tú. Vamos para a Super, chaval. A Super, a Super. Y le vemos en los packs. ¡Eh, mira! ¡Hola! Que se le escucha y todo bien, ¿eh? ¡Escúchame, tú es una cúpula, ¿eh? ¡Mira a King Kong! ¡Mira a King Kong esperándole, tú! ¡Mira a King Kong! ¡Mira a King Kong! ¿Cómo se ve? Escúchame, King Kong, que pimo la muestra. ¡Eh, pota! ¡Por favor! Lo he matado, ¿eh? ¡Eh, ¿quién le he dado?, ¿quién le he dado? ¡Mala experiencia, subidón! ¿Qué es esto? ¿Le podéis disparar? ¡Eh, le he dado! ¡No, ahora! ¡Me ha dado peso ligero, tú! ¡Sí, o da algo, o da algo, eh! ¡A por él! ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¡Ah, cómo corra, loco! ¡Ya se ha pirado! ¡Hola, hola! ¿Qué dices? ¿Qué es? Ah, porque lo he matado, lo he reventado. No, yo es que le he llamado hijo de puta y se ha ido, tío, a la torrellao. Lo he tirado a Cracker. ¿Y Kong? Oye, pero ¿me puede tocar un arma del suelo o cómo va la cosa, tío? Ah, ¿qué es esto qué? Pues esto le toca la pistola, tío. Elimínalo. Si matáis a gente conseguimos información de algo, chavales. ¿Información de algo? Sí, le he matado a un tío. Vale, mira, está cerca la furia de los titanes. Tú coges suministro de la zona de los suministros de Monarchs. Se acabo de coger. Tenemos que ir ahí, ¿eh? A donde los suministros. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. El gaso pisa los talones. ¡Que viene por mí, que viene por mí, cochila! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que miras, hijo de puta! ¡Soy yo! ¡Hijo de puta! ¡One me one! ¡One me one! ¡One me one, bro! ¡Come on! Eh, me ha dado, me ha dado. Hostia, tú. ¿Qué coño? No hace nada, ¿no? No hace nada, ¿no? Eh, pues no. Escúchame. Dispararle, dispararle te da puntos. O sea, a la derecha se suma... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me ha dado el gaso. No. Me ha dado un Habe 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 Ha. ¡Que guapo! ¡Hola! ¡Que dices que me ha dado! ¡Hostia! ¡Qué me ha reventado, tú! ¡Qué me ha reventado! ¡Qué guapo, tío! Tú, que me ha tirado un jabe-jabe-já y me ha reventado, tú. ¿Qué cojones, tú? Eh, yo muerto, revivo. Que me ha tirado un jabe-jabe-já de la boca, tú. Mira el pelo, mira la boca, mira el pelo. ¡No! Está guapo, ¿eh, el evento? Está guapo el evento, ¿eh? Para bromas. Oye, pero ¿qué pasa cuando le pega el puto? Te vas sumando a la derecha, ¿lo ves? Te vas sumando a la derecha las ventajas. Es el goti, ¿sabes? Lo matamos, ¿lo ves? Sí. Mira, mira. Qué guapo, tío. ¿Qué es esto? Te da máscara táctica. Ah, tienes que conseguir la última racha, creo, Tony, para enfurecer a los... Subidón, te da subidón. ¿Y qué es esto de ahí, tío? Voy a matar a gente, que matar a gente me da más equis de esta, ¿vale? ¿Sí? ¿Y esta de aquí qué es, tío? Yo tengo dos ya, ¿eh? ¿Cuántos tenéis? No me jodas, tú. ¡Bola, me puedo meter! Que se me va, que se me va, tú. ¿Cuántas llevas tú, Tony? Yo llevo casi tres. Ahora te lo digo cuando aparezca. Yo llevo casi tres. Yo he matado, no sé si pierdo. Claro, yo también llevo casi tres. ¿Y la caja de suministros? He llevado un montón, tío. A ver si me lo quitan ahora. ¡Hola, tú! ¿Qué es esto? Que te da mazo de mierda estas cosas. Llevo casi... O sea, llevo más de tres. Llevo tres y pico, ¿sabes? ¡Soldado enemigo cerca! Me gustaría coger una sarnita, la verdad. Está haciendo ahí conmigo. Mátalo, mátalo, Flesh. ¿Sube? ¿Muestro? ¿Ven a? ¿Todo otro más? Está tumbado, está tumbado, Flesh. Cuando coges lo del monar. Sí, sí, sí. Te da subidón, ¿no? Sí, sí, pero hay que pillar eso. ¡Descifrando! ¡Me pones descifrando a mí! ¡Me pones descifrando! Chicos, tengo cuatro de seis. Tengo cuatro de seis. En las cajas estas de civilistas también te dan los de Monarch. Sí, sí. ¿Qué es? ¡Uh, A-V, tú! Tiro. Y a el boss. ¡Mio, A-V! Hay que pillar la mierda esta, tío. Si pillamos la mierda esta, yo creo que acabamos antes y... Sí, sí, sí. ...y no nos pasa. Voy a matar a Esther. Ah, vale, aquí. Estamos muy lejos de la zona, también te digo. XP. Ya, pero hay globo. ¿Cómo vais de barra? ¿Podemos pillar las armas? Sí, sí, sí puede. Necesito reconocer esto en él. Que lleva spam protection, como se viene. Me ha gustado un tiro ese, play. Vale, me queda nada, me queda nada. Dejadme coger el Monarch, que me queda nada a mí para descifrar todo. Píralo, píralo, si quieres. Sí, 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 sí. Ahí está, ahí está. Con esto tengo ya... Mira, ya está. Me queda uno. Me queda uno, Pelu. Me queda uno y consigo ya lo último. Ahí tienes uno de arriba, ¿eh? Sí, lo estoy mirando a la derecha. Volvemos por arriba. Está subiendo a la torre. Te mata al Bounty y pillamos más XP, ¿no? ¿Para eso? Sí, sí. Yo creo que sí. Voy para allá. Voy para allá. Ah, que no se puede coger, tú. Está bugado. Está volando, tío. A mí no me queda nada y ya tengo la racha esa rara de los... Eso, lo de la furia de los titanes. Eso es lo que hay que coger, ¿ves? Lo de consigue los suministros de las zonas. Y con eso ya lo tenemos. Lo han matado, lo han matado. Lo han matado. Vale. Pues me falta a mí nada, tío. Hola, tú. ¿Viste cómo es volar por la derecha? Es de locos. Es como se le anima, tío. La verdad, sinceramente, el evento está mejor de lo que yo pensaba, sinceramente. A los puntos, puto. Mira, 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 ahí, voy. La furia de los titanes. Mira, mira. La furia de los titanes. Infilja daño para aturdir a los titanes, tú. Pero es que tengo unas mierdas de armas yo, chavales. Ah, que tengo armas, tú. Rayo del calor en el mío. Que tengo armas, tú. No sabes que tiene armas. Literalmente me falta nada. Abrir una caja. A mí me da igual que tú, tío. Me queda nada, tío. Mira. Hay mucha gente aquí arriba también, ¿eh? Coger un contrato. Coger un contrato o algo. Yo te voy al 99, yo. Yo igual, igual. Pues yo no me queda nada a mí. Oye, bro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, dejarme subir, hombre. Voy a dispararle a... Le disparas es muy rápido. Descifrando, me pongo. Coño, si me muero. Tengo bastante gente de aquí, tío. Ya lo tengo. Sí, lo tengo, lo tengo. ¿Qué? Voy a ir disponible durante una furia, me pone. Tengo una caja del momento, tío. Ay, igual, igual. Tengo la mía, tío. ¿Dol? A mí no me queda nada, tío, para conseguirlo. ¿A quién estáis disparando? ¿A dónde estáis vosotros? Yo aquí, Incón. ¿Incón? Está súper lejos, Godzilla. Está aquí, tío. Voy con vosotros, tío. ¿De aquí lo puedo disparar, Godzilla? ¿Incón? Yo sí que lo puedo dar, sí. Yo ya tengo todo, chavales. Yo ya tengo todo también. Ah, vale, vale. Tengo lo de descifrar esto. A ver. ¿Qué es esto? Pega el bicho por mí. Hola, hola, que puedo pegarles hostias, tú. Claro, claro. Pega el bicho por mí. ¡No, raya de carona! ¡Tipando mierda! Muy grande. Me muero. Intenta localizarte. Me ha roto el loadout también. Se ve grande. Ah, pues lo puede reinar otra vez. ¿Y qué haces cuando activas eso? ¿Cómo? Es como una racha, pero la racha es el muñeco. ¿Sabes? Es como si controlases a King Kongo, a Godzilla. ¿Sabes? Es con un subitón total, ¿eh? ¡No, no! ¡Con fila! ¡Se dirige! ¡Alguna racha! ¡Ah, pero hay que ir a ganar la cantidad igual! ¡Me matan, tío! ¡Joder! ¡Le he dejado una bala, tío! ¡Joder! ¡Pero raro! ¡Pero raro! Van como... El King Kong tira piedras literalmente a zonas y el Godzilla tira jamejamejas. ¡Uf! Mira, daño causado de los titanes. Hay que hacer mierdas de esas. Estás lejísimos, ¿eh? Estás lejísimo yo, bro. ¿Puedo ir contigo, Pelu? ¿O Tony? Yo es que he muerto, yo es que he muerto, creo. ¿Tienes ahí gente, Tony, o algo? Sí, sí, sí. ¿Dónde? Aquí en esa casa, en la casa de lupa hay uno. Vamos a por ellos, ¿no? En la casa de lupa hay uno. Necesito armas, tío. No tengo nada. ¿Cae uno a mi izquierda? ¿Arriba? Vale. Te he dado una a mi izquierda también. Uy. Tienes un ladal, tío. ¡Ah! ¿Dónde? Eh, tío. No, todavía no. ¿Tienes un ladal? Ah, porque atrás que estaban. Claro. Ah, queda ahí. Vamos a por él. ¡Una bala, Pelu! ¡Una bala! ¡Son dos, son dos, son dos! ¿Son dos? ¿Y ese de dónde ha venido? Sí. Ah, que estaban juntos ahí. ¡Ah! Menuda mierda, elemento de CIS. Tío, pero a mí me parece que está bastante guapo, la verdad. Interactuar con el Godzilla y con el King Kong, dispararles... No sé. A mí no me parece nada. Nada. O sea, no sé. Me esperaba menos, sinceramente. El King Kong, ¿qué pasa? ¿Que puede estar en la puta zona ahí como si nada? Ok, te cae atrás. Tengo uno por abajo, tengo uno por abajo. O sea, ¿por eso es flash? Sí, pero es que hay mucha gente, ¿eh? Un escudo uno, casi. Ahí, es un escudo ese. Necesito comprar una caja. Ey, hostia, ¿qué coño, tú? What the fuck? ¿Estás echada de aquí? Que yo no sé ni... Tiene caja de munición, menos mal, tío. Que no tenía nada. ¿What? ¿Te ha matado? ¿Te ha matado la roca, tú? La roca de King Kong. ¿Hay que ganar, chavales? ¿En serio? Sí, sí, te ha matado la roca de King Kong, tú. Lo pide a mi daño el titán, tío. Tengo gente, ¿eh? Tengo gente, por aquí cerca. ¿Estás abriendo tu puerta, Stony? No. Pues está arriba. Aquí he abierto una, perdón. Vale. ¡Abrir la boca, boludo! ¡Cuidado! ¡Hostia, tú! ¡El rayo, el rayo, el rayo, el rayo! Mira cómo lo carga, mira cómo lo carga, papá. Qué locos, ¿eh? ¡A la hora! ¡La boquita, la boquita! No hay caja de munición aquí, Tony. Te lo tiro. ¡Has la dado, tú! Oye, el camión no es mala, ¿eh? Tengo una arriba. Tenemos que aguantar como sea, Tony. Hay que ganar. Tienes caja, ¿eh, Fleck? Sí, sí, estoy matando aquí. Cuidado que viene la piedra del Big Bonker. Está arriba, tío. Está en ventana campeando, tío, el cabrón este. Me meto para ti. Me mata. Está en ventana, está en ventana. Primer piso. Primer piso, ventana. ¡Ah! Os van a tirar el jamejamejá, tú, el Godzilla. Ten cuidado. Rayo, rayo, rayo. Te matan. Dios me escapa, Dios me escapa. Te da tiempo, te da tiempo. Mira, mira, mira cómo mola tú. Parece una Genki Dama, chaval, en el mapa. ¿Ah que sí? Ah, vale. Te puedo revivir, te puedo revivir. Mata al rayo, mata. Ah, no, 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 me puedo revivir. No, 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 me puedo revivir. Hola, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vivir, vivir, chaval, vivir. Yo he muerto, tío. ¿Con qué he muerto? Voy a revivir con el rayo. Pero... Ah, que el rayo... Escúchame, vale, vale, vale. Acabo de entender cómo va lo de la racha, tío. Es para matar a gente, no para matar a los King Kong y al Godzilla. Tío, el... Joder, no sabía yo eso de la racha, tío. La racha la utiliza la gente, chaval. Me he recto sin mirar a los de la zona. ¿Qué cojones? No tenía ni idea. No tenía ni idea. Yo estoy muy cerca de tener otros el rayo, ¿eh? O sea, me refiero... A mí me quedaban también... Nada, me quedaban tres, nada más, creo. Está mucho más el rayo de Godzilla que la piedra del King Kong. Sí, sí, es que la piedra del King Kong es una mierda. Yo me acabo de hacer una doble con el King Kong, ¿eh? La piedra del King Kong, Tony, creo que tendría que ser más radio, ¿sabes? Más radio. Más radio de impacto. ¡Amigo! Son muchos, son muchos ahí. ¡Cuidado! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Matadlo, matadlo. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! No, no me lo puedo creer. Deja el dinero ahí, que le da para revivir, ¿no? Tiene 3.800. Tiene gente, cuidado, cuidado, cuidado. Acusate de matarlo. Voy contigo, ¿eh? ¡No! ¡Oño! A tu izquierda, ¿otro? ¡Buena! ¡Ese está aquí, Tony! Tira un humo aquí, tú. ¡No! ¡No! ¡Joder! Tío, yo no sabía eso de la serie de que la racha se utilizaba para matar a gente, tío. Nada, nada. El fuego que te ha quemado ha sido una putada. Es verdad, que he matado a un tío con la... Pero me ha quemado súper rápido, tío. No me ha dejado hacer nada. Me ha matado, me ha matado. Vale, vamos a hacer otra rápida. Pero yo no soy ese el Pelu.